Motor Ibérica, Sociedad Anónima, ha sido distinguida con el Clio Awards, el galardón más importante de la publicidad mundial, por su película Ebrociata 40. Veanla. Ebrociata 40 es ideal para comerciantes tranquilos que preven con tiempo sus entregas. Ebrociata 40 ahorra un viaje de cada dos porque carga el doble. ¿Qué haría usted si se le está casando un cliente? Pues aproveche que tiene un vehículo muy maniobrable y a corte camino. ¡Y qué fácil de apartar! Ebrociata 40 para comerciantes tranquilos.